¡Uff! Ya chiquillos, vamos a hacer una salsa blanca batallarines vegana, cabrón. Usted en una pesa, pone su bocillo, lo tara y me mide 70, y aquí en este caso puse 75 gramos de aceite. Sí, yo sé que el aceite es líquido, por eso le estoy pidiendo que lo mide en una pesa con gramos. 75, cuando diga 75 gramos, ¡Fa! Estamos listos. ¿Ok? Después 70 gramos de harina sin polvo de una, y empieza a hacer esto, mire. ¡Chucuto, chucuto, 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 chucuto! ¿Qué se le va a formar, señora? Lo que nosotros los cocineros llamamos una especie de rú, se le va a formar una masita, una cosa así. Y revuelve, 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 lo más rápido que pueda, hasta que se cocine. Yo voy a hacer este ejercicio, cabrón, como por dos minutos, se me está formando una masita más menos relativamente espesa, y seguimos. Ya, cabrón, han pasado 20 minutos, 21 minutos aproximadamente. Ahora procedo a salar al gusto, al gusto. Yo aquí le he hecho un litro de esta porquería, y miren, y ajo. Yo le agrego ajo, cabrón, este ajito deshidratado. Pimienta al gusto, chiquillo, ok, la que ustedes quieran. Yo revuelvo, cabrón, acá estoy revolviendo, bacán, 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 bacán. Una vez que termine yo, esto ya está casi listo, chiquillo, le voy a dar una revoltura por unos dos minutitos más, cabrón. Estamos, apagamos, dejamos reposar, y envasamos. En el refrigerador fría, le dura dos, tres días. Ok, seguimos. Ya, chiquillos, terminamos, yo envasé. Estos son de 4,70, 4,80 aproximadamente. Están casi, casi fríos. Una vez que estén fríos, yo procedo a taparlos. Los refrigero, y como les dije, dos a tres días. Seguimos. Ya, cabrón, pego los tallarines listos. Me estoy riendo con la pancha por teléfono, chiquillos. ¿Qué es lo que hago? Guau caliente, sartén caliente, vos, cabrón. Sácame los jóforos. Aceite de oliva va a darle un gustito. Échala, porquería. ¿Puede ser otro aceite, chiquillo? Absolutamente. El que ustedes quieran, el que ustedes deseen. Y vamos agregando la salsa envasada. Mire, ahí va. Y esto se va a derretir. En realidad no se derrite, cabrón, que no está sólido. Pero se va a volver más líquida a medida que se vaya calentando. ¿Ok? Yo la voy a dar vuelta. ¿Ve? Ahí está. Recuerde que esto lo único que tiene es sal. Agregamos y un poco de ajo deshidratado. Ahí estamos. ¿Ve? La vamos calentando, 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 calentando. Con una cucharita de palo, porque no se haga pedazo o reca el teflón en buen chileno. La tenemos acá, cabrón. Voy a agregar un poquitito y más. Aquí una más de acá. Vamos a revolver, revolver, revolver. Yo tengo mis fetuchines al toque, chiquillo. Y lo que hay que hacer es agregar la porción deseada, pues, cabrón. ¿Ok? Vamos a hacerlo rapidito. Vamos a agregar acá. Uy, con esta cuestión. Cabrón, no tengo. Acá, vamos. Para acá. Uno. Ahí tengo como una porcioncita. Vamos para acá antes que se me pase todo esto. Estamos por ahí. Vamos, revuelva, 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 revuelva. Vamos, revuelva, al favor. Vamos, vamos, vamos. Vamos ahí. Vamos ahí, cabrón. Ya lo tengo listo, cremosito, pues, chiquillo. ¿Ok? Estamos dados para el éxito. Que es lo común lo termino yo. Antes que se me haga, pero, triza y pedazo por todos lados, chiquillo. Le voy a agregar un poquito, mire, un poquito de este cebollín picado fino o grueso. Que a mí no me gustan las cosas muy finas, que van con textura como si fuera aleroso. Vamos a agregar ahí un poquito, cabrón. Viro, bacán, bacán, bacán. Yo lo apago al tiro. ¿Qué agrego más? Le integro, pero la pica, cabrón, así como de maña, no más. De salsita. Y para que quede con algo crocante, chiquillo, déjenme un segundo. Su buena salsa, porque esto está ayer vegano completamente. Para que quede con algo crocante, semillas de zapallo. ¿Ok? Tengo que hacer dos bolsiones de esta buquería, chiquillo. ¿Ok? Vamos acá. Ahí, enrollar, 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 enrollar. Estamos casi listos, chiquillo. Voy a emplatar. Para, pa, 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 pa. En el platillo volador que me dicen en la casa, porque es un plato para pasta gigante, chiquillo. Recuerde, si su pasta es que no sea el huevo, que sea de trigo. Si no, no estaríamos siendo vegano, pues, chiquillo. ¿Me entienden o no? Estaríamos guateando. Guateando. Aquí tengo un plato listo, cabrón. Le saco la foto y lo subo en lo público. ¿Cómo podemos terminar? Si usted lo quiere hacer encachado, chiquillo, déjenme buscar algo acá. Vengo al tiro, cabrón. Algo verde, chiquillo. Si quiere orégano, orégano. Yo aquí voy a usar calé de vadia. Y lo tenemos, pero al toque y listoco. Cocina cabaz. Guapa. 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 Guapa.